¡Suscríbete al canal! Y así es, James y Gesé calentaron con suavidad durante el entretiempo. Gesé es el elegido y suelta al campo cuando salen el resto de jugadores. Pero cuando Zidane reaparece por el túnel, James ya está sentado en el fondo del banquillo. El entrenador no se percata de ello ni siquiera cuando entra para buscar una botella de agua. Da sus indicaciones a Gesé a jugar, acompañado con un guiño cómplice y vuelve a acercarse al banquillo sin darse cuenta todavía de que James está ya allí. Sentado con la mirada perdida y un poco dolido. Tan solo había transcurrido un minuto de la segunda parte cuando Zidane distrae su atención del campo. Porque algo en el banquillo no le cuadra. Se queda mirando, señala y dice algo como... ¿Qué pasa con James? ¿A calentar? Y lo acompaña con un gesto de no entender qué pasa por la cabeza de según quién. Estaba muy, muy serio. ¿Cómo sería de serio que para cuando nuestro cámara busca a James en el banco, hacía ya un rato que había salido escopetado a calentar? Por ahí va ya. Arbeloa se partía de risa desde dentro y el colombiano efectivamente calienta. No pasa mucho tiempo hasta que Zidane le pide primero que intensifique. Y después que salga. Para cuando se acerca a darle órdenes, James parece que se muere de vergüenza con la cabeza bien gacha. Tan agachada que para llegar a él, Cifú tiene que doblarse por completo. James terminó saliendo. Jugó 30 minutos y no encontró su sitio en ningún momento. Ni su mejor partido. Ni su mejor día.